Música Alistén, guacos y mulas, carabinas, carrilleras Que la civilización ya se nos dan las morenas Van a cambiar los puntos, por escuadras y pecheras Porque alertos antibalas, igual que sus camionetas Buena comunicación, con los radios bien alertas Y a los gritos y chifridos, no malos se echan en cuenta Conquistaron a los matos, dicen que son de billetes Ahora con el crema y nata, ya nada más se revuelven Hasta bailan pop y reggaetón, pero a la banda les gusta de corazón Hasta bailan pop y reggaetón, pero a la banda les gusta de corazón Ya no toman mi babilla, ahora beben el bucanaz El limón ya no lo usan, más que empuran micheladas Hoy usan Victoria's Secret, Armanigo y Cegabana Los morales los cambiaron por fin a las mariconeras Las plantitas que sembraban por dinero y casas nuevas Cuentas se camuflajearon, que se hicieron hasta buenas Conquistaron a los matos, dicen que son de billetes Ahora con el crema y nata, ya nada más se revuelven Hasta bailan pop y reggaetón, pero a la banda les gusta de corazón Hasta bailan pop y reggaetón, pero a la banda les gusta de corazón ¡Ya! ¡Ya nos fuimos! ¡Guerra! ¡Ah! 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 ¡Bea! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Este es el verdadero sabor de la cumbia! Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Baila de Alejandra González y David Garcina, publicidad es el chapuco, el pato de su club Gensi. Espero que ahora si les quede claro que yo no estaré encerrado Como hace algunos años mi jugara necesaria Espero que me comprendan y me dejen trabajar Me jugo otra vez por el que yo quise con la frente muy en alto Al gobierno nada le hice, para que molestan tanto Soy el sostén de mi gente, yo soy el Chapo Guzmán No nací pa' la rega, ya se los he comprobado Yo domino un imperio, quiero que les quede claro Yo no soy de Sinaloa, Sinaloa es mío Soy el 701, para otros el Chapito Y me voy de nuevo de esperar Me jugo otra vez por el que yo quise con la frente muy en alto Al gobierno nada le hice, para que molestan tanto Soy el sostén de mi gente, yo soy el Chapo Guzmán No nací pa' la rega, ya se los he comprobado Yo domino un imperio, quiero que les quede claro Yo no soy de Sinaloa, Sinaloa es mío Soy el 701, para otros el Chapito Y me voy de nuevo de esperar Me inicié desde muy niño trabajando en el campo Y me convertí en un hombre, trabajando sin descanso Como la paga era un poco que no alcanzaba Pa'l mandado para ayudar a mis padres Mis estudios dejé a un lado En verdad no había dinero, pero me dieron su amor Y por eso yo les digo a través de mi canción Muchas gracias por brindarme lo mejor Junto a todos mis hermanos muy felices Me la pasaban, ocupábamos de mucho Porque diversión sobraba Con unas simples canicas, unos troncos O una cuerda que tiempos tan más bonitos Poco ya no recuerda Como extraño mi ranchito, como quisiera volver A ser ese niño de antes y poder cortarme Pero sé que eso no se va a poder Como te extraño barrio nuevo No hace agüito con palino Que prendan barrio por allá Con la quinta y alpino Por ahí dicen que las armas solo son para el demonio Pero en el negocio te atro Tienes que salir del toro Quisiera no llevar ni uno y tener limpia mi conciencia Pero hay veces se requiere hacer a un lado la paciencia O los tumbas o te tumban Eso lo sabemos bien Aquí hay mucho traicionero que ambiciona mi poder Mi cuernito se ha llevado más de tres También comenta la gente que el dinero mío no vale Dicen que es dinero sucio Que te echan de traficante Que el dinero sea sucio Yo lo lavaré para comprarle todo a mis hijos Y que nada me les falte Ahora vivo entre lujos y tengo gente a mi mano Pero sigo siendo humilde porque comencé de abajo Te doy gracias a Dios por lo que he logrado ¡Gracias! 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 La mujer que usted agarra de la mano Hace solo algunas horas también estaba a mi lado Solo quiero preguntarle si sabía que esta morra ya tenía otro hombre a quien amar Porque si estaba enterado para mí sería un pecado estaría despertando un animal No sabía nada sobre este asunto para mí también se ha vuelto como un maldito insulto Y le juro por mi madre que me pierde hasta la sangre que contigo ella se atrevió a jugar Yo soy de los que no acepta un engaño así es que se la regalo si se la quiere quedar Esto sí que es una ofensa yo no acepto la basura Esta vieja no la quiero ni siquiera pa' la cura Ella y su problema es el último que estuvo en el lugar Y así suena el hormigio norteño mi copa Andaría ya con ella ni de chiste pero aunque yo no lo quiera la neta me siento triste Como no es tan aguitado si yo todo se lo he dado como pudo ella pagarme tan mal Yo sé que es una cualquiera también una traicionera pero sé que si la quise de verdad No mi copa ella no vale la pena para el cuello que su orgullo vale mucho más que eso Es más quiero invitarlo a una fiesta con un puño de princesas que le voy a presentar Después de ver pelirrojas morenitas y güeritas esta vieja hasta se le va a olvidar Le agradezco ahí estaré porque si me gusta la idea Tenemos los mismos gustos que vencer mujeres bellas Y yo pongo a los bucanas ya conmigo gracias por la invitación Para ser un traficante lo primero es dar la vida Hice con lo precavido para todas las movidas Y tercero ser muy listo A las cuentas que te tiran De niño se le notaba una gran inteligencia con un poder afamado Lo mencionan donde quiera pero como hay muchas fieras Que se igualan con maderas Para empezar cosas grandes esto está para pensarse Muchos por vender michitas ya se creen muy traficantes Para él son los burreros ya dejen de compararse Y arriba el Chapo Guzmán como él no hay dos Y este corrido es especialmente para él Como el Chapo no hay ninguno Como el Chapo no hay ninguno Nunca podrán compararse Y si creen entonces denle Deje de apresar y escapen Del penal fuerte no creo El Chapo logró fugarse A empezar cosas grandes esto está para pensarse Muchos por vender michitas ya se creen No hay traficantes para él Son los burreros ya dejen de compararse El ánima de Sinaloa Haya Así que... Si, pues esos hijos de la chingada ya se pelaron los cabrones No dejaron ni, rastrame huella, solamente queda en mercancía que contamos ¿Qué modo vamos a hacer mis callos? Pues de modo, seguímosle ¿Nos vamos a hacer? ¡Bien! ¡Vamos a poder! ¡Bien! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Música Que sabe aquel vengador Lo triste de una decepción Sufrir un mes engaño Enamorado más que nunca Era el amor equivocado Y quien no perdió algún amor A ver al que no le ha pasado Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Con orgullo es que les digo que mi padre es el grande entre los grandes Como el cerro de los Andes Codiciado por mucha gente influyente, generales, comandantes y unos cuartos presidentes Fieles y muy decididos talibanes, al ataque son expertos en combate Ahora que ya quitaron a ese bin Laden, en el uno está ubicado un señor muy respetado Es mi padre, yo soy Iván Archibaldon Rancho de Jesús María, como quiero pasearme yo por tus calles con la música de viento Toquen los corridos que son de mi gente, también la fuga del Chapo para recordar al viejo Amistad es Culiacán, Guadalajara, siempre firme yo al tiro con mi plebada Si me ocupan o más pegan la llamada Y como ya dice el dicho, aquí ya no pasa nada, solo se ven talibanes y los andras Saludo a toda la gente que me apoya, los hijos del quinto mes, nos toca seguir con la historia Saludo también al licenciado en chico, un hombre reconocido, sabe que cuenta conmigo A mi hermano que Dios lo tenga en su gloria, me acompaña a cada lado su memoria El trabajo se refleja en la victoria, animo carnal Alfredo, seguimos fuerte en el ruedo Los Guzmán vivimos, burlando al gobierno Los tres años que me echaron no cavaron, al contrario incrementaron el coraje en mi sangre Los contrarios no me quitan a mi el sueño, aquí se hacen muy pequeños, todos los que se creen grandes Seguimos echándole leña a la lumbre, que ganemos eso ya se hizo costumbre Maquinaria fuerte que todo consume En el burro está ubicado, un señor muy respetado, es mi padre y yo soy Iván Archivaldo Corazón, jurídico a Dios Corazón, jurídico a Dios Corazón, jurídico a Dios Comenzamos la tardeada, otra vez ando enfiestado Estrenando un deportivo, alterado y equipado Heredero de un imperio Un Guzmán de pura sangre, su nombre Iván Archibaldo La fiesta es con los amigos, el trabajo es muy privado El que no pasa se atora, diga si uno con papá no Sigue el choque de poderes, de poder contra poder Mil veces le hemos ganado El destino tiene nombre, y aquí lógica le llamo De ser parte del gran reino, que el señor nos ha otorgado Siempre buscamos la forma Que de un lado o por otro, el vino nos dé la sombra Si el niño se ve risueño, para que le hacen cosquillas El pilar está muy fuerte, y no es para echar mentiras Mi padre es un buen ejemplo Si el manual no se respeta, los ponemos de rodillas Allá por la tapatía, los negocios siguen firmes La vida te da de todo, a veces hay tiempos tristes O nosotros siempre estás A mi hermano lo extrañamos, fuiste gran Edgar Guzmán Garantizado el futuro, mucha gente de por medio Lo demostra en aquel tiempo, al apellido vas con celos En el penal tuve chanza Aquella vez de las MC, no más el polvo los quiero Alegre y enamorado, lo que siempre me ha gustado Grupos norteños y bandas, mujeres aquí a mi lado A la familia salvada, saludos a Culiacán, Jesús María y el Dorado A la familia salvada, saludos a Culiacán, Jesús María y el Dorado Estar a tu lado, es lo mejor que me ha pasado Eres tan hermoso, pero tienes algo raro Algo diferente, tan distinto a lo normal Bella cariñosa, tierna linda y especial Triste, caprichosa, melancólica además Así eres de extraña, muy difícil de explicar Cuando andas de buenas, eres un amor Llenas de detalles a mi corazón Me comes a besos y juegas conmigo Pero de repente algo pasa contigo Tu estado de ánimo empieza a cambiar Comienza el puchero y sé que algo anda mal Estás enojada y no quieres ni hablar Pero aún así no te dejo de amar Tan dulce, complicada, tan perfecta, tan bipolar Porque si te hubiera aprendido a amar Tan bipolar Cuando andas de buenas, eres un amor Llenas de detalles a mi corazón Me comes a besos y juegas conmigo Pero de repente algo pasa contigo Tu estado de ánimo empieza a cambiar Comienza el puchero y sé que algo anda mal Estás enojada y no quieres ni hablar Pero aún así no te dejo de amar Tan dulce, complicada, tan perfecta, tan bipolar Tan, bipolar Tan, bipolar Tan, bipolar Música Música Siguen con la mente enferma, no hay quien los detenga, me queda bien claro Hacieron parada y guerra, mueren por su tierra y está comprobado Los que hace poco eran niños, hoy se han convertido en los nuevos soldados Ahora se ha vuelto un oficio y los llaman sicarios Cuantos dejaron su escuela por una pechera y un cuerno de chivo Hoy son de la gente nueva, cuidan y respetan la clave recinto De la ciudad y los ranchos, los más aventados fueron elegidos Hoy se la rifan a diario los que siguen vivos Por las calles se desplazan con odio, disparan si hay que disparar Antes a matar jugaban pero ahora sus armas no son de verdad Se han realizado los sueños de aquellos pequeños pero en cantidad Lo que empezó como un juego ya es la realidad Van con la cara tapada se ven caravanas con rumbos Distintos, con huellas de la batalla las trocas blindadas volvían sin vidrio Dicen que hay gente caída, perdieron la vida tumbando enemigos Tenemos malas noticias, el odio ha crecido Mientras que el diablo festeja la gente se queja ya fue demasiado Las cicatrices no cierran después de una tregua viene más disparo Hoy se han ganado al respeto también el aprecio de varios comandos R5 sigue atento, protege en su reino Los nuevos soldados Vamos a seguir adelante la música totalmente en vivo Rumberitos esta noche Saludando a videofirmaciones bajas que hoy nos han compartido esta noche La organización Espectic también por ahí compadre ¿Qué tenemos? Bueno, nos ha llegado el momento de presentar Lo nuevecito, lo nuevecito que acaba de salir esta semana Por parte del grupo Rumberitos ya lo pueden adquirir por ahí En su tienda de discos favorita Algo que se titula Citella de la Autoría De E.G.R. Uribe, vos y tresillo De grupo Rumberitos Así que vamos a bailar señores Se llama, se titula Citella Lo nuevo de Rumberitos Y si les gusta por ahí soliciten a través de las redes sociales también Y en su tienda de discos favorita Vamos a bailar señores Rumberitos Bienvenidos a este tema especial para Producciones E.G.E. Este tema que salió bajo sellos de Producciones E.G.E. Allá en el Pulpito México Va a ir compadito A esa vaga Vamos a hacer un día así No pasó con mi mente que algún día Me grabando de arriba se va a morir Lo que ha sido una estrada de que me creía Y sin que esto me ha pasado esto se me ha dado la palabra Había su tienda y no recuerdo nada de tanto 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 No pasó No te sentí así Como así El amor Que me crea Que me hacía ¡Hey! ¡Se mía! Después de haber reído y llorado juntos y abriendo por la vida distancia con vosotros No sé que por eso se ha dado en la mano y no se vuelva al centro a nuestro brazo El brazo no dijiste que se va a pasar y no se vuelva al centro a nuestro brazo No sé que por eso se va a pasar y no se vuelva al centro a nuestro brazo y no se vuelva al centro a nuestro brazo El brazo no dijiste que se va a pasar La vida es así como así de la voz Que en mi vida Dios se vive en mí Gracias por ver el video. 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 No le parece que exagera, yo no entiendo por qué se aferra, la gente lo puede odiar, se ensaña con el ilegal, dígame cuál es su problema, acaso es algo personal. Llegó el señor de las ideas, dijo en una rueda de prensa que quería una buena barda. Está más loco que una cabra, y que la hagamos por las buenas o se cobra por las malas, así nomás. ¿A poco va a agarrar la pala? Manitas de porcelana se le pueden demacrar, quiero saber cuál es su plan, no entiendo por qué nos señala, nos va a necesitar. Y así es el corrido, compa. Y así es. Por otra vez, eso soy la... Para todos nuestros paisanos, el saludote compadre, dice... Nos acusa de delincuentes, es tanto el odio que nos... ¿Qué ha habido, compadito? ¿Qué dice, compa Mario? ¿Ya llegó el viejón? Llamero, llamero, oiga. Ahora vamos en camino. Vengase, vengase. Aquí les tenemos unas muñequitas y unas bebidas. Eso es todo, compadito. No esperaba menos deseo, oiga. Tenemos todo listo para que suene la banda. ¡Ajá! Suena la banda en mi rancho. Y aquí andamos en código, con los bucanes de Tijuana para llantar. ¡Échale, compadito! ¡Venga, compadre! En los bucanes de Tijuana también andamos en código, compa. ¡Y échale, primo! Con diferente muchacha, siempre me gusta pasear. Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán. Y en los Estados Unidos, voy el mismito ganar. Así soy de corazón, me dicen el parrandero. Mi delirio, las muchachas. Y comprarme carros nuevos, mi negocio da pa' todo. Entonces, ¿cuál es el pero? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja, los tucanes de Tijuana. Y los nuevos Santa Rosa, también donde quieras que ando, código FN toca. Y seguimos en código, compa Javi, con los tucanes de Tijuana. Y código FN, primo. ¿Qué dice, compadito? ¡Échale, compa Mario! Yo soy como los traileros, tengo una en cada ciudad. La que me quiere, la quiero. La que no, pues me da igual. No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá. ¡Gracias! 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 ¿Cuál quieres que se aviente a punto medio? Pues vamos pidiendo lo de... ¿No? ¿La banda? ¿Suena la banda en mi rancho? ¿Qué es la primera competición? ¡Que suene viejo! ¡Gracias! ¡Sueena la banda, compa! ¡Gracias! 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 Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera. Me divierto día y noche, pues cual otra cosa queda. Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera. Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja, me gusta dar serenata. A las mujeres hermosas, ya no se ni cuantas tengo, soy feliz con una y otra. Mira nada más que bonita fiestecita te estás aventando Se parecen a las mías, mi gente, muchas felicidades Este es un día muy especial Mira, compa, yo ya me voy, te quiero mostrar el regalote que te traje Nada más y nada menos que a los papás de los pollitos Los tucanes de Tijuana, compa, ¿cómo la ves? Qué bueno, muchachos Pásenle, muchachos Gracias Felicidades Felicidades Bienvenidos Felicidades Es hembra de almas Que sabe vencer el miedo Que es espectacular Hermosa de cuerpo entero En la mafia number one De lavado de dinero Se la voy a presentar Antes me quito el sombrero Su nombre es Ana Aguilar La señora de acero Un comando de sicarios A su esposo asesinaron Del muerto se supo todo La bronca se ahí empezaron Enemigos de su esposo Le reclaman por su pago Y el gobierno hizo su agosto Sus bienes le confiscaron Y al estado de Jalisco Sara huyó sin un centavo El destino nuevamente Le arremete otra jugada Conoce a otro comandante Que se enamora de Sara Y le enseña que en el arte De lavado de la lana Viven juntos un romance Pero de pronto se acaba De la muerte al comandante Y la ley impulpasada Por el segundo de Sarita Huye de sus enemigos Y también de la justicia Sin delitos cometidos Solo que ella no es la misma Muchos trucos ha aprendido Y su ascenso así comienza Lavando billetes gringos A las órdenes del pecado El mafioso más temido Su destino estaba escrito Ya no tuvo más opciones Su cerebro estaba listo Para tomar decisiones Con la mafia hizo equipo Para alabar en sus millones Mujer diestra en el oficio Leyenda entre los varones Y en Colombia con Pablito Conoció a su tercer hombre Sara descubre que el teca Tiene a niños trabajando Y que cruza mercancía Por un túnel infrahumano Eso molestó a la reina Y las broncas comenzaron Sara pacta con los contras Y al teca se le enfrentaron Se pusieron feas las cosas Un infierno desantaron Dale y le declara guerra A la señora de acero También a toda la mafia Sus cabezas son trofeos Recompensa millonaria Por cada jefe ofrecieron Y un día gris por la mañana A Sarita de Turbiero Nunca se le vio asustada Siempre sonríen de la vieron Dicen que sigue encerrada Que aún la tienen los güeros Otros dicen que en Tijuana Y que en Culiacán la vieron Que estuvo en Guadalajara Navidad y el año nuevo La verdad yo no sé nada Pregúntenselo a Rabelo Y respetos para Sara La gran señora de acero Dicen que sigue en Tijuana Dicen que sigue en Tijuana Eres tan hermosa En Tijuana En Tijuana En Tijuana Con sonrisa me cautivo Solo segundos te tomo Para que te volvieras En mi estrella La que ilumina mi esplendor La que de pronto me flechó Corazón Por favor Por favor Dime que aquí te quedarás Y que jamás te marcharás Dime que no te necesito Te has convertido en mi todo Desde el aire que respiro El motivo de cada latido Queda por segundo Corazón Mi corazón 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 Por favor Por favor Por favor Dime que aquí te quedarás Y que jamás te marcharás Dime que no te necesito Te has convertido en mi todo Eres el aire que respiro Corazón El motivo de cada latido Queda por segundo Mi corazón Se ha fugado La noticia está caliente Pero ya no me sorprendo Para capturar al Chapo Fue un escándalo que hicieron Bien peinado y por el baño Se salió el señor de nuevo El discurso va a estar bueno Para convencer al pueblo Al señor Vicente Pox Se le aplico en aquel tiempo Vamos a ver con qué sale Don Enrique Peña Nieto Por el aire y por el agua Se han movido toneladas Un túnel muy bien pensado Puede llegar a donde sea El señor se les peló Por debajo de la tierra Los gringos meten dinero Al gobierno mexicano El narco se los triplica Por eso son los arreglos Si la mafia no produce No se compran carros nuevos Las cosas nunca cambiaron Apuera o allá encerrado Sus hijos son como él Siempre cuidando el mercado El viejón está contento Pronto les dará un abrazo Se oye música de viento Allá en lo alto de la sierra Su gente lo está esperando Por barrancos y montañas Desde ayer hoy y mañana Es Joaquín Guzmán Loera Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada Pero en realidad debería ser simple Yo soy padre Soy hijo Soy hermano Y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York Y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo En que han tocado la mía Yo vivo para De alguna manera Dejar mi huella Yo simplemente Vivo Voy a reír Voy a bailar Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces es solo una ruedas Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Y para qué sufrir Pa' qué si hacías la vida Hay que vivir Que vivirla La 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 le Voy a vivir, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? ¿Se olvida? La, la, la Voy a vivir, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Siente y baila y goza, que la vida es una sola Dime, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la wojda, la, 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 la Hola que tal amigos, yo soy Alex del Cerro Laura Tnggal y estoy con mis amigos Ser Mariachi ¡Misterio! Estamos a punto de subir al escenario aquí en laestäclada de Bay 나는 es y Alex y Mariachi Misterio, apoyen a todas en las redes sociales Saberitos Y nos vamos arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tú eres duvido, duvido, presumido Dormejero de la gaya Que dices mentiras, baratas Que no sabes cómo es que se trata A una buqueta mayor Llenos de patas y azucar Llenos de patas para el camino Una buena noticia, una buena gloria No sé para una lata y no sé cómo se trata A un rango que como yo Llenos de patas para el camino Llenos de patas para el camino Llenos de patas para el camino Porque eres un escúpido, cubrido, desunido Porque llenos de gaya, que dices de tira Paranjas, que no sabes cómo es que se trata A un rango que como yo Llenos de patas para el camino Llenos de patas para el camino Una buena noticia, una buena gloria Llenos de patas para el camino 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 Ya es un rayo, la otra junta, la otra junta Que vuelan, los chicas de buena historia No se mueran, la traguinora Como se trata a un aguque como yo Toma chocolate, paga lo que bebes Por eso yo no Aplausos, aplausos, hoy te vuelve Si te prometió, que te he olvidado No has querido, yo te supe más No lo he querido, así me dejas Sabiendo que mañana verás con lo que yo Llorarás, llorarás por tu continuo Si yo sé, que también hay alguien que es No podrás ser feliz por ningún odio Voy a ser contigo, que no sé si Voy a ser contigo, que también hay alguien que es No podrás ser contigo, que también hay alguien que es No podrás ser contigo, que también hay alguien que es Sombra de feliz con icono Fue contigo por si ser Por si, por si era mal Misterio Si ya saben que me pelo Yo no sepa que me encierra Padezco de claustrofobia Siento como que me entierran Con permisos, heladores Prefiero estar en la sierra Los túneles me apasionan Como a cualquier presidiario La presión no está muy buena Tengo que checarla diario Aunque fue un atremimiento Era justo y necesario Yo no puedo estar adentro Porque afuera es un relajo Le falta jalea mi gente Hay escases de trabajo No puedo darme ese lujo El rey tin se va pa' abajo Me agarraron en el baño Por ahí mismo me les fui Dicen que me tardo mucho Esta vez no me medí Es que disfruto bañarme Mis ideas fluyen ahí Compadrito allá nos vemos Seguro va a retumbar La del recodo y tucanes Queda pendiente el lugar En la barda o en el cielo Lo importante es festejar Yo no puedo estar adentro Porque afuera es un relajo Le falta jalea mi gente Hay escases de trabajo No puedo darme ese lujo El rey tin se va pa' abajo Ahí quedó la fuga señores